El 6 de julio 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 Sé que hay muchas más Y tal vez las recordemos el 23 El 23 las vamos a recordar acá En el boliche Nos vemos como siempre en el boliche Si está Jorge, ¿dónde nos vamos a ver? Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Adiós Gracias.